Hola, ¿cómo están? Vamos a presentarles un nuevo lente que estamos manejando aquí en casa Se llama Slastic, son estos lentes de acá Obviamente lo especial de este lente como pueden ver es de que se separa Todo esto es gracias a un sistema de imán Que el imán es súper potente y tiene protección contra agua Entonces no va a dejar de funcionar con agua de mar o agua normal o lo que fuera Y es un lente completamente ajustable Entonces vas a poder tener un fit bastante justo Existen distintos modelos y todos van a compartir esta particularidad Entonces es muy fácil de poner Y de hecho con tu casco es muy cómodo poner y quitar Justamente por ese detalle Entonces lo haces largo o cierras un poquito A mí me queda muy bien Veo muy bien El lente es protección UV Hay diferente categoría También hay temas de que puedes encontrarlo polarizado Fotocromático, todo ese tipo de cosas Y obviamente muy cómodo Si se hace de noche, si te los quieres quitar Y no quieres guardarlo en la mochila o lo que fuera Pues te lo dejas puesto y ya Regresas a rodar Tan fácil como ello Entonces muy buena alternativa Hay modelos casuales que van a ser como este tipo En distintos colores Y también tenemos modelos Sport Que van a dar la misma funcionalidad Pero un look más deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!